la cosa va a matar a una gente que tiene que decir sobre eso creo que yo no lo quería y entonces hemos hecho una liga para hacer un gabarco entre los dos y me dijo algo que tú quieras para los viejos ya tú no vas a fumar conmigo y entonces agarró alante de mí y se lo fumó con otra gente tranquilo quieto yo le dije a puta tonto entonces tú eres tigre entonces cometiste leche sí y cómo te sientes de cometer leche no me siento bien de ver que lo cometí entonces por el abuso del que te hizo de clara cuando pasó y y y y y y Gracias.